Sí, hola, muy buenas, Diego, ¿qué tal? Quería insistir un poco en el tema de Joao Félix, pero enfocándolo en el tridente. Hace un mes y medio aproximadamente dijiste que deberíamos en muchos partidos al tridente, pero que había que buscar un equilibrio. No sé si el problema es que ese equilibrio no se está encontrando y, por ejemplo, mañana que no está Griezmann, parece que Joao tampoco va a ser titular. Quería saber si Joao quizá no está dando algo para encontrar ese equilibrio o se le puede pedir algo más en tareas defensivas. Que nos explicaras un poco qué es lo que está ocurriendo. Gracias. No, he hablado muchas veces con él, no tengo nada que explicarles a ustedes por lo que entiendo de puertas para adentro de lo que hay que trabajar y lo que sí veo, como lo ven ustedes, que es un futbolista muy bueno, que le pasa un poco lo mismo en la selección de Portugal, donde muchas veces no empieza, pero sí termina jugando el partido y bueno, no hay mucha diferencia entre lo que le pasa en Portugal y lo que le pasa aquí con nosotros en este momento. Será mejorar, será mostrar en el campo la valía que tiene y a partir de esa valía demostrada está claro que los entrenadores queremos ganar.